Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, vamos a cumplir una de las cosas que más se había repetido en las peticiones tanto en vuestros comentarios aquí en YouTube como en Twitter y es que desde hace bastante tiempo veo gente que me está preguntando por un mazo que podamos jugar en competitivo con Yetis pues haciendo un poquito honor a esa imagen que tengo de avatar, ¿no? del Yeti bebé Así que, gente, por fin lo tenemos aquí espero que no sea el único mazo de Yetis que suba al canal y ya sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, aquí lo tenemos, llamad a los Yetis, es como he llamado a este mazo, ¿vale? Es una versión de un mazo creado por mí que ya he jugado otras veces en el canal pero esta vez ha adaptado a jugarlo con Yetis y creo que es que ya tocaba, ¿no? después de varios días trayendo pues barajas o mazos que se juegan bastante en el meta actual pues creo que ya tocaba poner ese granito de arena nuestro y traer otro mazo hecho en casa Así que nada, gente, vamos a ver rápidamente las tripas tenemos 24 hechizos, 16 unidades, 5 campeones y como veis el coste se dispara en torno al coste 5, ¿vale? Trataremos de aguantar con vida hasta el late donde el mazo coge mucha fuerza y en ese momento será pues cuando buscaremos nuestra victoria Os comento rápidamente, ¿vale? Llevamos 13 cartas de islas o sea, llevamos un apoyo bastante decente llevamos buena presencia de islas pero sobre todo llevamos muchísima presencia el dominio absoluto por parte de Freljord Llevamos el Yeti Bebé que obviamente es una carta buenísima por 1-1-1-2 con último aliento por lo tanto si limpiamos mesa, por ejemplo, con una avalancha para quitarnos unidades pequeñas élites para quitarnos arañas para quitarnos elusivos nuestro Yeti Bebé también va a morir pero por lo menos nos deja dos Yetis enfurecidos en el mazo Lo bueno de que nos deje Yetis enfurecidos en el mazo, gente es que ya vais a ver la sinergia que tiene con el resto de cartas Luego tendríamos Festín Infame, ¿vale? Muy buena para rematar unidades después de tirar una avalancha hacemos dos de daño a todos si hay algo que tiene tres de vida rematamos esa unidad y nos quedamos una arañita no está nada mal y encima pues nos curamos uno Ya vais a ver también que llevo bastante fuente de curación para evitar todos los daños directos al nexo Trampero Agarosano cuando se me invoca también se crea un Yeti enfurecido entre las tres cartas de arriba del mazo a diferencia del Yeti Bebé que nos daba dos copias en el mazo este solo nos da una copia pero nos lo pone arriba por lo tanto sabemos que en las próximas tres cartas que robemos una de ellas va a ser un Yeti enfurecido Yeti enfurecido que nos va a venir muy bien para convear con las grandes aventuras ya que si ya tenemos un Yeti cuando jugamos este hechizo lento lo invocamos directamente ¿vale? otro Yeti enfurecido si lo jugamos sin tener un Yeti en juego pues lo que haremos es que lo ponemos en la parte superior del mazo quiere decir que en el próximo turno nos robaríamos ¿vale? para el que no lo conozca ese Yeti enfurecido que es por coste 1 un 5-5 por lo que la mayoría de las veces sin ninguna duda nos va a interesar jugar esto cuando ya tengamos otro Yeti en mesa para así ponerlo pero bueno ya podemos también tener esa opción ¿no? de guardar una unidad 5-5 que sabemos que nos viene en el próximo turno guardia del hogar que nos va a dar más uno más uno a los aliados del mazo incluido todas esas copias de Yetis que vayamos creando en el mazo ¿vale? con el Yeti bebé con los tramperos todos los Yetis que vayamos metiendo al mazo si ya tenemos esas copias generadas y jugamos un guardia del hogar van a venir luego con ese más uno más uno llevaríamos también catalizador ¿vale? para acelerar un poco esa llegada a iluminación esa llegada al late y aparte nos da curación que puede ser que necesitemos contra algunas barajas que sean algo más agresivas garras del inmortal también para intentar llegar a ese late como ya he comentado pues se trata de aguantar curarnos e ir matando unidades pues en este caso cualquier cosa que tenga 3 de vida ¿no? como puede ser una kalista como puede ser ase como puede ser un montón de campeones molestos como el ISE, ECE, etc lamento marchito todo lo contrario ¿vale? en vez de quitarnos del medio una unidad muy molesta nos va a servir para limpiar la mesa de unidades que tengan poca vida o bien para junto a una avalancha hacer 3 de daño a todas las unidades del enemigo además cuando lleguemos al late ¿vale? también podemos utilizar los lamento marchito junto a anivia para seguir haciendo mucho daño en mesa si tenemos anivia sin mejorar pues 1 de daño más el lamento serían 2 si tenemos anivia mejorada pues haríamos 2 de daño toda la mesa más el lamento al tirarlo haríamos 3 de daño toda la mesa venganza llevamos solamente 2 copias gente no quiero que se nos llene la mano con copias de venganza normalmente ya sabéis que en este tipo de mazos meto 3 pero en esta ocasión si que queremos que fluya más lo que es el movimiento de yetis y además creo que nos encontramos en un meta en el que no se basa la condición de victoria en una sola unidad ¿vale? estamos viendo montones de mazos como pueden ser los elusivos que buscan sobre todo masear las arañas que buscan también masear las unidades de élite de demacia que también buscan llenar el tablero por lo tanto si que es una carta útil para quitarnos del medio algún campeón o unidad muy fuerte que nos puedan molestar pero no lo es tanto tanto como para meter 3 copias trindamer llevamos 2 copias es una buena condición de victoria es una carta que podemos meter en mesa que cuando tiremos las ruinas que ya estáis viendo aquí abajo que llevamos pues el vuelve y podemos seguir haciendo daño además nos da abrumar por lo tanto es un plus al mazo pero como ya veis tampoco llevamos 3 copias de él con 2 sigue teniendo una presencia bastante importante pero no nos va a salir en todas las partidas luego llevamos 2 copias de la caminante que cuando la jugamos destruimos todos los adeptos con 4 menos de poder en juego y en ambas manos quiere decir con esto que nos mataríamos si tuviésemos en juego los tramperos y los yetis bebé si nos mata los yetis bebé no nos importa en absoluto ya que su función es meter nuevas copias de yetis enfurecidos y si nos mata los tramperos tampoco nos importa demasiado ya que una vez que lo hemos invocado ha cumplido también su función de meter esos yetis enfurecidos por lo tanto tiene muy buena sinergia en el mazo y además es que todos los yetis enfurecidos que vayamos sacando van a ser 5-5 como mínimo por lo tanto la caminante no los va a destruir en general el motivo de que llevemos dos copias de estas cartas vale es que son situacionales y no queremos que se nos llene la mano vale que no tengamos dos copias de la misma carta en la mano ni que nos salga en todas las partidas en todos los momentos si que es cierto que por ejemplo la ruina lo mejor de aquí es lo que nos puede ser más útil lo que nos puede venir mejor no porque pues esos mazos por ejemplo de abanderados o elusivos limpiamos directamente todo el tablero y seguramente pues si tenemos un trindamer o una anivia se quedarían luego en juego pero aunque es un apoyo muy importante tampoco es mega necesario ya que tenemos bastantes herramientas para limpiar gente creedme llevamos los lamentos las garras los festines la propia anivia así que más que una carta de la que dependemos pues la dejamos también como un apoyo y ya que he mencionado esto de todas las cartas que llevamos dos copias pues por último también llevaríamos dos copias de la llamada de la comandante por lo mismo porque no queremos que nos salga por ejemplo en un robo de ronda 2 y en un robo de ronda 4 esto y no se esté ahí durante un montonazo de rondas ocupando sitio en la mano pero si que llevamos dos copias para dar esa probabilidad de que en partidas que se dilaten más tengamos esa posibilidad de jugarlo ya que tiene muy buena sinergia en el mazo porque vamos a ir invocando la unidad de más arriba del mazo al comienzo de todas las rondas y en esta en la que la jugamos ya sabéis que he jugado varios mazos con la llamada de la comandante y en este caso nos va a venir muy bien porque imaginad que por ejemplo nos enfrentamos a otro mazo que lleva también esa llamada de comandante seguramente nuestro rival se va a quedar sin unidades que ponen en juego mucho antes que nosotros ya que nosotros hemos ido metiendo esas copias de yeti por lo que si por ejemplo con la llamada de la comandante vamos invocando un yeti bebé o un trampero como son cartas que hacen el efecto o bien como último aliento cuando muere o bien cuando se invoca no cuando se juega nos van a asegurar esas copias de yeti en el mazo copias de yeti en el mazo que nuevamente a medida que vayamos pasando de ronda la llamada puede que nos vaya metiendo más en juego y si nos mete un friendamer perfecto y si nos mete una anivia perfecto y si nos mete un guardia del hogar la propia llamada perfecto porque va a dar más uno más uno a todos esos yetis creo que ya no queda nada más que explicar gente podríamos decir que se trata de un mazo warmoder control con excesiva curación exceso de daño en mesa y con esa incorporación de los yetis así que sin perder más tiempo pues vamos a darle a unas clasificatorias bueno gente vamos allá con nuestros yetis a ver si podemos invocarlos a ver si podemos engordarlos a ver si podemos llamarlos también con la llamada tiene pinta de que este es el mazo de elusivos de toda la vida de dios ¿no? el que llevamos viendo ya pues por lo menos dos o tres semanas ya debo decir que pues hacía por lo menos no sé cuatro o cinco días que no lo encontraba vale queremos jugar yetis ante todo vamos a quedarnos las garras que es importante para matar ese cez y un catalizador vale tenemos al menos una carta para ir sacando algún yeti que es de lo que se trata el vídeo ¿no? de poder hacer algún combito con los yetis lo que pasa es que tenemos un mazo muy rápido ¿no? nos puede ganar muy rápido así que somos un mazo lento vamos a esperar a meter ese trampero pena que no hemos sacado al yeti bebé bueno no le queda maná vamos a limpiar tablero vamos a ganar tiempo muchas veces estos mazos que son tan rápidos y tan agresivos pecan precisamente de eso LOL ya está ya se ha terminado la partida vale creo que no será la única partida del vídeo con el mazo de yetis porque ha sido jugar una avalancha el mazo de la avalancha bueno visto y no visto vamos a jugar a otra gente porque de verdad parece de broma digo a ver si podemos ver al menos los combos de yetis no no hemos podido ver nada cero cero combo yetis otro mazo bastante agresivo catafed dos yetis bebes pues yo digo que si venga vamos a quedarnos con esta mano o sea estoy empeñado que en el vídeo de hoy estamos jugando mazo con yetis jugar yetis es lo principal estamos un yeti bebé vamos a pegar de uno que nunca está de más o sea no tenía turno dos pensé que si que iba a llevar más unidades de agro de hecho debería de llevarlas bastante de agro ese mazo con noxos pero imagino que no le han salido matar una asesina hasta que punto vamos a pasar y luego si nos bloquea a los yetis pues ya la tumbamos ahí es que lo que es el daño gordo las cartas gordas prefiero guardarlas para cata para ced vale llegamos con ambos yetis mira incluso lo voy a guardar que leches los yetis bebés han llegado al mundo para eso pues hemos hecho bien hemos hecho bien hemos hecho bien en guardar le tirará unas disciplinas para salvar esto no vale vamos a ver si gasta maná importante que esto no llegue a golpear de primera es un festín ahora si que igual le meto unas disciplinas te interesa tener una cata mejorada supongo un refugio es un coste 4 me va a hacer gastar mierda tío para que no se le suba la mano si venga tenemos 2 va y ahora si la disciplina madre mía ha gastado al final todo bueno pues ya tiene una cata que constantemente va a tener que ir gastando maná en jugarla según la meta la primera vez la podemos matar eso si va a preparar el ataque vamos a pegar solamente con 2 a ver si baja cata vale se prepara el ataque vamos a dar más 1 más 1 simplemente para que no ataque o sea podría haber dejado que atacase y haber metido el trampero para meter más yetis arriba paramos con una araña que aquí no nos molesta nada podemos ir bajando lo que pasa que ahora nos va a atacar vamos a meter el trampero tiene 6 de maná no creo que ahora sea el momento más óptimo todavía para intentar matarla bloqueamos con el yeti y algo y algo de mesa tiene que dejar no no dejo nada de mesa eso es en verdad lo que tiene que ir haciendo si no no tiene sentido que vaya preparando el ataque con cata si no tiene unidades vamos a meter esto que siempre intimida a la hora de que pegue catarina si nos pega es que tiene inflador por supuesto vamos a meter esto aquí y vamos a meter esto aquí podemos quedarnos con el a 5-1 no me desagrada incluso podemos quedarnos el 2-2 podemos quedarnos con el 2-2 tampoco o sea quitarnos el 2-2 y quedarnos el 5-5 tampoco me desagrada esta opción no sé si he terminado de decir eso al final gente que el tema es que cata vale queremos mantener nuestro guardia pues podría ser interesante aunque ahora sí que tenemos la opción de quitarnos ya a cata porque con 2 no lo va a defender pues mira prefiero quitarnos a cata es probable que tenga otra en mano pero ahora veremos pues nada al final sí que quería salvar a la guardia que muriese el trampero pues no ha muerto otro guardia y se ha salvado el trampero vale vamos a meter una anemia encima 3-5 que nos da block perfecto madre mía tío otra vez no hemos podido jugar yetis prácticamente yetis bebés ha sido partida de yetis bebés es que catarina tiene doble filo si la juegas de esa manera no puedes estar todo el rato gastando mana en ella bueno gente voy a probar una cosa vale como ya habéis visto después de dos clasificatorias la gente en cuanto se pone un poco cruda la cosa se rinde entonces me he metido en una partida normal a ver si podemos llegar a late a ver si la gente no se rinde porque pues lógicamente en las clasificatorias imagino que la peña lo que está buscando debo ser el único que no está buscando rankear o sea la peña busca subir rápido de nivel entonces si se tuerce una partida pues a otra cosa mariposa a ver si en una partida normal podemos conseguir que se alargue más para ver un poquito de combo del mazo va vale vale tenemos Ezreal Heimer con Noxus no podemos hacer aquí gran cosa tendremos que ir curándonos tenemos aquí curación 7 sí voy a meter el trampero al final iba a tirar un catalizador pero voy a meter el trampero tenemos un yeti arriba con dos venganzas tío las dos venganzas que llevo en el mazo las únicas dos venganzas ahí están en serio pues no sé hasta qué punto le renta eso porque nos hace dos de daño directo al nexo en cambio está evitando que pegue no es real vamos a meter el yeti que va a bloquear a este y a ver si podemos hacernos cargo de Ezreal también con el mana que nos sobra vale que no pegue que no pille chispa y nos ponemos otra vez en 20 vamos a pegar vamos a pegar con nuestro yeti que está muy enfurecido es que te mete un zarpazo con esas garras vale gamer esta vez sí que no podemos hacer nada tirarle una venganza en la próxima pero el daño ya estará hecho vamos a guardarnos tres metemos trampero y otro yeti va porque va a empezar ahora a torretear bastante sí que es cierto que las torretas más normales siempre de gamer son las 3-1 elusivo entonces pues con los festines podemos ir tradeando un poco vale pasamos ahora tiene dos opciones o pegarnos de tres directamente o tratar de masear más en la mesa vamos a ver qué hace oh sí oh sí tienes un yeti invoca otro yeti enfurecido oh sí vamos vamos queremos irnos de aventuras pues creo que va a ser un buen momento para intentar en lugar de irnos de aventuras gente intentar mandar a gamer a otra aventura tiene 3 de maná no sé si va a poder contestar para meter otra torreta oh mi yeti en serio pues mira aniquilación en la mesa ahora tenemos que bloquear al artilugio yeti no nos han jodido el plan venga bájate la torre bájate la torre bájate la torre vale esto bloqueamos aquí y zampamos 3 creo que tenemos otro yeti que viene y lo hemos metido entre las 3 primeras cartas con este puede ser si ahí tenemos otro yeti enfurecido llamar a los yetis un rayo termogénico tío no hombre no 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 me dejan no me dejan las grandes aventuras vale pues nada gente en la próxima tenemos 8 9 vamos a jugar ya laminante a la vuelta vamos a meter un catalizador bloqueamos ese 5-4 volvemos a comer 3 vale damos más 1 más 1 otro rayito está gastando todos los rayitos en no sé unidades un poco no demasiado importantes no sé no sé vale esto tenemos que bloquearlo por lo tanto vamos a comer 8 hostia hostia le he cambiado la velocidad al ratón mierda no sé dónde le he dado copón aquí vale lol que tiene aquí botones que cambian la velocidad de que se mueve el cursor y parecía que estaba ahí pegado con pegamento vale iba a decir que entre que que se crea un spell de los que llevamos random en la mano o zampar 4 o sea o zampar 5 prefiero zampar 5 por aquí total este no le podemos matar con la caminante ni bloqueando ni sin bloquear vale lo que sí que es cierto que le podemos quitar del medio a ver si tuviese también unidades pequeñas en la mano sería muy interesante para nosotros una vale que se ha ido por ahí un 2-2 vale un novato de los boom ok llegamos directamente con esto vale ya tenemos a Nibia a Nibia 4-6 que en verdad aunque le quiera meter un rayito termogénico ya solo le quedaría uno pues aquí si no tiene nada para contestar hacemos 16 supongo que sí que tendrá para matar a la caminante tiene muchísimo maná va a tener aquí para hacer daño 3 chispas un muerte una chispa que es esto tío varios 1-1 toda la mano destello de lucidez un monete uno de daño y uno de daño pero se ha gastado toda la mano en eso hubiese estado guay ahora tener una atrocidad y hacer te gastas toda la mano y te meto 10 igualmente no, no, no gente le he quitado aposta la atrocidad creo que la he quitado sí, sí la he quitado he quitado aposta la atrocidad para evitar jugar como en el mazo más clásico si quisiésemos hacerlo más competitivo pues sí que la llevaríamos vale grandes aventuras ok vamos a ver cuántos daños nos hacen oh un gamer se ha ido a la mierda ya me jodería vale 3 de daño y después hacemos hola que tal bienvenida puedes volver a tu casa vámonos de aventuras lo que pasa lo que pasa gente que otra vez estamos jugando sin llamada oh mira vamos yetis enfurecidos vuelven vuelven después de varias rondas desaparecidos vuelven al ataque voy a tomar a tomar a nivea que se lo va a hacer igual tiene una carta para matármelo pero la llamada de los yetis más yetis enfurecidos eh vale pero joder tampoco era necesario darse tanta prisa ¿no? para matarnos a Nimi antes de que llegasen refuerzos de los yetis bueno GG no he podido jugar la llamada de la comandante con los yetis maldición bueno gente pues hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado esta versión de mazo con yetis si alguno decide jugarla en clasificatoria si puede hacer pues ese combo con la sinergia de la llamada los yetis los guardias os invito a que si queréis si os sale jugadón me mandéis un pantallazo por el twitter que ya sabéis que lo suelo dejar por aquí al final de los vídeos arroba jugogames con tres y por lo demás espero que os haya gustado el vídeo que os haya molado si es así no olvidéis dejar vuestro like para hacérmelo saber y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya como siempre os digo cualquier cosa que me queráis pedir o sugerir o preguntar como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios que ya veis que al final hago caso de vuestras peticiones y en la medida de lo posible voy trayendo pues esos mazos que veo que os gustaría ver en el canal y cualquier otra cosa si no ya sabéis que podéis pasaros por mis directos en twitch yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós